Hola, soy Gloria Fuertes. Voy a explicar el átomo. El átomo es una bola que se me escapó. El átomo está formado por protones, neutrones y electrones. En el núcleo hay protones y neutrones. ¿Vale? Y alrededor están los electrones, que son mucho más pequeños y tienen carga negativa. ¿Vale? Entonces a ti te van a poner los ejercicios. Te van a poner solo esto. Te van a decir, vamos a ver. Número atómico. ¿Qué era el número atómico? Número atómico era... Era algo que no me he estudiado, por eso no me lo sé. No, sí, sí. Venga. Era la parte de abajo. Número, no. La parte de abajo de nada. Número de protones. Número mágico. ¿Pero esto es otro número de neutrones? No. Número de protones más número de neutrones. Tú no estudias. Tú tienes que ser consciente de ello, ¿vale? Sí. A ver. Voy a tardar un minuto en explicártelo nada más. Es un concepto muy simple. Tú das una cosa por la mañana, ¿vale? En el instituto. Mañana. Tú quieres aprobar y quieres dejar de tener problemas y quieres sacadir o no. Ya eso depende de que tú quieras o no. Si tú no quieres, pues no lo hagas. Ahora, si tú quieres, tú llegas por la tarde y no es hacer los deberes. No se trata de hacer los deberes. Organizar el tiempo. Media horita, media horita, media horita, media horita. En cuanto de eso, más de dos horas, es una locura. Pero bueno. Ya depende del nivel de exigencia que tú te pongas. Por la tarde, dedicar a estudiar. Y estudiar y los deberes. Y ejercicio. Estudiar y ejercicio. ¿Qué es estudiar? Lo que das en una hora, te lo estudian 10 minutos como mucho. Estudiar es leer, resumir, memorizar. Y ya conforme se va acercando el examen, se repasa. Bueno. Si tú quieres sacar 10, vas a dedicar 2 horas al día a estudiar. Pues empieza a las 4, de 4 a 6, de 5 a 7. Y la gente dice, es que me han dado muchas tareas. Es que amargáis a los niños. Es que... No señor, media horita ya es mucho. Si cada día de la hora que da, se lo estudia. Que van a hacer 10 minutos y las tareas 20 minutos no van a hacer más. Y si es más, tampoco le va a pasar nada. Es decir, yo no estoy traumatizado. A lo mejor usted, el que está traumatizado. Porque no era capaz de hacer los deberes. Porque no tenía ganas de hacer los deberes. Y está traumatizando usted a su hijo. Es usted el que traumatiza a su hijo. No el instituto ni el colegio. Es usted. Porque usted tampoco quiere hacer los deberes. Entonces, con media horita que le di que te lo estudie ese día, ya te lo sabe. Cosa que no haces. Ya eso depende de ti. Tú quieres estudiar en serio. Vale, harás esto. Que no quieres estudiar. Pues digas, ah, es que el profesor, es que tengo mucho que estudiar. Estudia todos los días, un poquito. Todos los días. Pero un poquito es que lo que da, a lo mejor da este concepto. Que este concepto te lo repaso yo en 3 minutos y te lo estudio en 5 minutos. Y ya te lo sabes. Pero es más fácil procrastinar. Procrastinar y dejar las cosas para mañana. Mañana me lo estudio, mañana. Yo hago muchos problemas y es más fácil quejarse. Te hacen más caso si te quejas que si sacas 10. Una persona de saca 10 es muy aburrida. Número atómico. Número básico. Te lo ponen así. Esto es Z, esto es A. Esto es Z, esto es A. Esto yo no me lo estudié. ¿Vale? ¿Qué estás diciendo que estudié? Yo me lo aprendí en clase. Porque yo como iba a clase a aprender, entonces yo estaba allí, en clase. Entonces estaba atento y me lo aprendí. Ya no hacía falta estudiarme. ¿Vale? Pero eso ya es cosa de cada uno. Eso es que hay que estudiar. Cuando tú estás en clase estás atento, luego te lo repasas y te lo sabes. Y no es algo traumático, no es algo que tenga que tirarte 3 horas haciendo los deberes. Cuando un niño se tira toda la tarde haciendo deberes, no es que sean muchos deberes. Es que el niño no tiene ganas. Se acabó, mira. Podéis decir lo que quieras. Es que el niño no tiene ganas y no lo habéis enseñado en casa. Que tiene que primero trabajar y luego jugar. No hay más problemas y no hay más líos. Ahora que ustedes no seáis capaces de convencer a vuestro hijo y queréis echarle la culpa al profesor o al otro, ya es culpa vuestra. Cosa de vuestra. Pero no traumatizáis vosotros a vuestro hijo. ¿Vale? Entonces te daban esto y te daban PNE. Te coge la tabla. Que la tengo allí. Ahí está la tabla. No, se la coge yo yo antes. A ver. Te doy el... Dame una A. Dame una E. En nitrógeno. Entonces tú ves aquí que tienes 7 de atómico y 14 de masivo. Pues tú puedes. Despejada aquí. Pues ya te digo. Es muy típico. A ti te lo han dado este año ya. Te lo han explicado. No lo has querido aprender. Te lo he explicado este verano. No lo has querido aprender. Te lo voy a explicar otra vez. No lo vas a querer aprender. Te lo pueden explicar infinitas veces. Puedes ser el mejor maestro del mundo. El más guapo, el que explique mejor. Si uno no quiere aprender, no va a aprender. La, 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 la. No me has dicho esto. Y esa es otra cosa. Que tú te crees que sabes las cosas porque alguien te las dice. Es que me la acaban de decir y ya me la sé. No, no. Te lo he tenido que decir. Tú no lo has dicho. Tú no has dicho. Número atómico, número de protones. Número de protones, número de drones. ¿Cómo se calcula el número de protones? Número de protones es número atómico. ¿Cómo se calcula el número de neutrones? Número de protones es número atómico. No, ¿ves? No lo sabe. Y lo peor es que crees que lo sabe. No. El número de neutrones, si esto es el número de protones más el número de neutrones. Y esto es el número de protones. Si yo resto protones más neutrones menos protones, me quedan los neutrones. Siete. Catorce menos siete es siete. Y en este caso coincide. ¿Por qué? Porque el átomo es neutro. Pero solo si es neutro. Otro. No me has dicho la fórmula. Que es lo peor. Que tú crees que sabes. Eso es lo peor. Diecisiete treinta y cinco. No puedo dar cuenta. Venga. Número atómico, diecisiete. Número más cinco, treinta y cinco. Venga, ¿cuántos protones tiene? Eh, diecisiete. Neutrones. Diecisiete menos treinta y cinco. ¿Qué edad? No, 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 no. No, no, calculadora no. ¿Y número de electrones? Diecisiete. Muy bien. Luego estaban los iones. ¿Vale? ¿Qué eran los que tenían? Carga. Que eran iguales. Solo que si tenían... Lo que cambiaba es el número de electrones. Si tiene una carga negativa es que ha ganado un electrón de más. Entonces, en vez de tener diecisiete electrones, tendría dieciocho. Vamos a ver. Órdenes simples. ¿Vale? Mi perra, qué pena que no esté. Ah, mira que bien. Hay gente que entiende órdenes simples. Ahí lo dejo. Y luego están los cationes que tienen carga positiva. El calcio que es 20-40. 20-40. 20. Y tiene que tener... ¿Cuántos electrones tiene que tener para tener dos cargas positivas? Tiene dos cargas positivas. Los electrones son las cargas negativas. ¿Cuántos electrones tiene? ¿Cuál es el subjeto? Pues entonces tiene que tener 38. No, no lo sé. 30-40, ¿no? En el neutro debería tener 20. Pero como no es neutro, tiene dos cargas positivas. No, porque si tiene 22, tiene dos cargas negativas. Tiene que tener 18. Más 20, menos 18, más 2. Aquí, más 17, menos 18, menos 1. Otra página más. Ah, bueno. La configuración electrónica la existen, ¿no? Sí. Venga, eso. Y ya no. Luego otra cosa más. Y repaso otro tema. Gracias.